Bueno, muy buenas tardes. Voy a ser muy breve, terminando esta parte inicial, porque anuncio que ya viene Frances Arnold, nuestra premio Nobel de Kinnimika. Así que para toda la gente que nos ve por streaming, ya viene. Voy a ser, como digo, muy breve. En nombre de Fundación Encuentros del Futuro, quiero saludar a las autoridades, dar una vez más la bienvenida a expositores y expositoras nacionales y extranjeros. Y quiero agradecer también al Senado por la oportunidad que nos da de participar y coorganizar el Congreso del Futuro 2020 y el anterior del 2019. Quiero decir aquí también que yo represento a nuestro directorio, que integra a María Teresa Ruiz, María Elena Aguasí, Claudia Aguadilla, Juan Asenjo y María Muy. Y quiero también felicitar y agradecer por anticipado y por lo que ya llevamos a nuestro equipo de producción. En general es invisible para muchos quienes estamos aquí, pero es clave para los expositores, actores y espectadores de este Congreso. Ustedes, equipo, queridos amigos y colegas, hacen posible este Congreso. Y también lo hacen posible nuestros socios y opositores, que se muestran en estas pantallas que hay acá, y los media partners, que son quienes financian en gran medida y promueven los eventos que nosotros estamos participando. Creemos que nunca es más oportuno que hoy un Congreso del Futuro. No estamos solamente, como se ha dicho, a veces frente a revueltas, ajustes o demandas, sino que estamos frente a un cambio evolutivo de gran escala, que se viene anticipando hace bastante tiempo, y lo hemos hecho en congresos anteriores. Las antiguas soluciones definitivamente no funcionan. Incluso la palabra solución empieza a no tener sentido. Y sí lo tienen fluir, convivir, adaptarse, conciencia, mutar, inteligencias, e incluso conceptos nuevos que hemos escuchado como anti-humanismo, otredad e incertitud. Palabras nuevas que crean, que representan conceptos nuevos que ni siquiera tenían palabras anteriormente. Y como no podemos resolver lo que enfrentamos con el mismo pensamiento con que lo creamos, como dijo Einstein, y en el ámbito social tampoco se trata de resolver, sino de cambiar nuestra forma de entender la convivencia socio-digital, una temática central en esta versión 2020 es eso mismo. El debate sobre cómo vamos a convivir, cómo vamos a hacer democracia. Quienes pudimos asistir esta mañana al primer día de extraordinarias presentaciones, quienes lo vieron por streaming, que son cientos de miles, y quiero aprovechar también aquí y quienes nos ven, de que pueden todavía eventualmente llegar, ¿no es cierto?, al Teatro Oriente, pueden mirar, si no se abren nuevas inscripciones, probablemente hay espacio todavía para ustedes también, y si no, verlo por streaming. Quienes han visto también las entrevistas de nuestros científicos invitados en los medios de prensa, ya han podido visualizar las hebras de configuración del futuro. Y veremos mucho más, cosas que apenas imaginamos. Muchas gracias a todos ustedes, los científicos, por su luz, por su genial aporte, y por su lluvia de ideas para un nuevo mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.